Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Los países llamados del tercer mundo buscan la manera de alcanzar mejores estándares de caridad y buscar mantenerse en vías de desarrollo. Sin embargo, para sectores como América Latina, debido a sus condiciones de inestabilidad política y social, al llamar la atención de inversionistas extranjeros, especialmente de naciones industrializadas, los ha llevado a ofrecer acuerdos beneficiosos para ambas partes. Centroamérica, considerada por muchos años una de las zonas más pobres y desiguales del hemisferio occidental, se ve obligada a mantenerse atractiva a los ojos de inversionistas mediante una serie de sacrificios fiscales que si bien han dejado de rama económica para algunos países, en otros casos la situación es distinta. Según estudios, los países centroamericanos se han visto en la necesidad de realizar sacrificios fiscales con tal de mantener inversiones extranjeras. Sin embargo, a pesar que Honduras es el que más se sacrifica, los resultados no son muy efectivos. De acuerdo a la evaluación preliminar de resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica, desarrollado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el país de la región que más dispone de un nivel de gasto tributario asociado a incentivos fiscales, mayor es Honduras, que reporta conforme a la Secretaría de Finanzas, una estimación de 2.2% del PIB, del cual alrededor del 1.3% corresponden al impuesto sobre la renta y 1.09% al impuesto sobre la venta. El ISEFI señala que Honduras es el país de la región que incurre en un sacrificio mayor para promover la formación de inversión. Sin embargo, parece que no se refleja en los resultados económicos. Asimismo, indican que el problema más grave de Honduras es que los privilegios fiscales no implican el costo de un solo periodo fiscal, sino que fueron diseñados para que abarquen amplios periodos temporales, a pesar de que no manifiestan resultados positivos en materia de beneficios sociales, lo que parece sugerir que la creación de los regímenes estuvo relacionada a la corporativización del Estado hondureño. El informe señala que pese a que los incentivos fiscales deberían ayudar a la creación de empleos y reducir la informalidad en los países, al parecer en Centroamérica, estos apartados continúan creciendo, por lo que Honduras, El Salvador y Nicaragua, los sacrificios fiscales no provocaron efectos positivos en la superación de las naciones de la región. En ese sentido, el estudio recomienda que los países centroamericanos establezcan una política regional de atracción de inversión extranjera, ya que en la práctica la utilización de estos mecanismos aislados únicamente han producido una guerra de incentivos sin resultado en la mayor parte del Istmo. Por lo tanto, resaltan el hecho de que Honduras es el único país de la región en estar analizando sus sacrificios tributarios por medio de la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas, que de momento ha generado una confrontación entre el gobierno y los empresarios, quienes aseguran la ley de justicia tributaria solamente afectaría el desarrollo del país. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde si en algún momento va a salir de su casa. Sintonícenos en la 90.1 aquí en la capital de la República, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en la zona central de Honduras. Estoy hablando de La Paz, Comayagua, Siguatepeque, 90.3 en la calidad choluteca y la 105.5 en el litoral Atlántida. El debate de la ley de justicia tributaria continúa en el país. Decía yo el viernes que se calentó bastante el enfrentamiento entre las autoridades del gobierno de la República, que preside doña Xiomara Castro de Celaya, presidenta del país, y los empresarios, pues, que ojalá lleguen a un acuerdo por bien del país y que los hondureños no tengamos enfrentamientos que más adelante tengamos que lamentar. Hoy es lunes 15 de mayo, la mitad del quinto mes del 2023. Exoneraciones fiscales es el tema que vamos a abordar hoy con analistas del ISEFI. Está conmigo el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el licenciado Ricardo Barrientos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Tegucigalpa, buenos días, Honduras. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias. También le acompaña el economista de ISEFI, don Abelardo Martínez. Licenciado, buenos días. Muy buenos días. Es un gusto acompañaros. Es Abelardo Medina. Perdón, Medina. Sí, Abelardo Medina. Bienvenido, don Abelardo. Es un placer estar con ustedes. De Guatemala, ambos. De Guatemala, ambos. Con mucho gusto estar de nuevo en tierras hondureñas. Los he invitado por lo que he anunciado. Hay diferencias entre la empresa privada y las autoridades del gobierno por esta ley que se encuentra en el Congreso Nacional de la República. Recientemente, y corríjanme, el ISEFI publicó un estudio titulado una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica, donde mencionan que existen otros factores para hacer a un país más competitivo para atraer inversión extranjera directa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los países centroamericanos para competir en esos términos? Inicialmente, licenciado Ricardo Barrientos. Bueno, muchas gracias. Quisiera primero decir que el ISEFI tiene la intención de venir a Honduras, con todo respeto, y lo que hemos estado viendo es que el debate, como suele suceder en los debates cuando hay un tema tributario en el poder legislativo, se ha subido de tono, hay intercambios, hay aseveraciones. Entonces, lo que queremos es tratar de contribuir a una discusión técnica, proveer los datos, proveer las estadísticas para que la discusión, que naturalmente tiene que ser política, porque es una decisión política, pero al aportar los datos, poder ofrecer a quienes tienen que tomar las decisiones el mejor criterio y poder contribuir a un debate más técnico, mover la discusión a lo técnico. Y ahí, pues naturalmente, hemos ido a ver las cifras. ¿Cuáles son los países de la región centroamericana que les está yendo mejor en términos de generar empleo, en atraer inversiones de calidad que realmente contribuían a bienestar? Es lo que vimos. Y la verdad es que los primeros lugares se los están llevando Costa Rica y Panamá. Y la pregunta es, ¿por qué estos dos países les está yendo mejor que al resto? A Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua. Y entonces, uno va y dice, ¿cuáles son los factores que los inversionistas de verdad toman en cuenta para decidir en dónde colocan una inversión? Si la colocan en Honduras o si la colocan en El Salvador, en Nicaragua o en Guatemala. Y lo que hemos visto, se han hecho encuestas a los empresarios. El Banco Mundial ha hecho encuestas y ciertamente el principal factor no es el pago de impuestos. Hay otros factores que son igual o son mucho más importantes que el pago de impuestos. Pero nuestros países, Honduras incluido, le apuesta a que ofrecer la ventaja de pagar menos impuestos pareciera que es el factor determinante para atraer inversiones. Y los datos lo que revelan es que este no es el caso. Sí, licenciado Abelardo. Bueno, yo creo que lo primero que debiéramos platicar y que debe tener claro toda la población hondureña es que en todo el mundo y no solo en los países subdesarrollados se utiliza la estrategia de promoción de incentivos tributarios. Eso quiere decir que técnicamente en el mundo se acostumbra a tratar de atraer inversión extranjera promoviendo durante un periodo de tiempo el que las empresas no paguen impuestos. Pero este no pago de impuestos solo se utiliza como una forma adicional de fortalecer la competitividad. El mismo Banco Mundial, las mismas instituciones internacionales que de alguna forma evalúan cuál es el nivel de competitividad de los países han argumentado que son 12 pilares fundamentales para tratar de atraer inversión. Dentro de ellos se encuentra el fortalecimiento de la institucionaria pública. Dentro de ellos, por supuesto, el manejo de la transparencia y la corrupción, el sistema de carreteras, la calidad de vida de la población, en donde es muy importante la salud y la educación, el nivel de innovación empresarial, el aspecto relativo al manejo del mercado de trabajo, al mercado de productos, etc. Son una buena cantidad de factores. Y nosotros nos hemos dado cuenta que en los últimos años básicamente lo que ha sucedido es que con la idea de atraer más inversión, algunos países, dentro de ellos los centroamericanos, se les ha olvidado que lo que tiene que hacer es crear calidad competitiva sistémica. ¿Qué significa eso? No solo se trata de ofrecer que se va a dejar de cobrar impuestos, sino también se trata de que haya un buen sistema de funcionamiento público, en donde no haya corrupción, en donde la población tenga un buen nivel de vida, en donde el nivel educativo sea apropiado, en donde el sistema de carretera sea bueno. Entonces, el mensaje primero que debemos tener muy claro es que bien utilizado el sistema de incentivos tributarios es bueno, pero si no se utiliza apropiadamente, lamentablemente solo se dejan de percibir impuestos y no se logran los resultados esperados. ¿Qué está haciendo bien Costa Rica y Panamá que los otros países no? Bueno, de esa escala de esos 12, ¿qué es lo que un inversionista va a preferir? Por ejemplo, su fuerza laboral. Los trabajadores y las trabajadoras están mejor educados, tienen mejor acceso a salud en uno de estos países o en los otros. Entonces, ese es uno de los factores. Una inversión de alta calidad prefiere una fuerza laboral que tiene mejor acceso a educación pública, que tiene mejor acceso a salud pública. Y entonces, independientemente de las estrategias de atracción de inversiones basadas en ofrecer el pago de menos impuestos, pues hay que reconocer que Costa Rica y Panamá lo han hecho mejor que los países que están hacia el norte de Centroamérica en términos de salud pública, en términos de educación. Así es que, muy probablemente, eso es uno de los factores. Pero también, por ejemplo, si un inversionista hace una inversión, monta una planta, una empresa, en un país como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, y tiene una controversia, necesita resolver un problema, ¿cómo está funcionando el sistema judicial? ¿Cuán confiables son los tribunales de justicia? Porque, por ejemplo, en materia laboral o en otra materia, por ejemplo, comercial o civil, el fortalecimiento de los sistemas de justicia. ¿Cómo se percibe la corrupción? A ver, un inversionista, ¿dónde percibe que hay más corrupción? ¿En Panamá, en Costa Rica o en El Salvador, Guatemala o Honduras? O, por ejemplo, ¿dónde está la mejor infraestructura? Vial, por ejemplo. O portuaria, aeroportuaria. ¿En dónde, por ejemplo, las carreteras están mejor? Entonces, como dice mi colega, Abelardo, doctor Abelardo Medina, no sólo es la cuestión de dónde voy a pagar más o menos impuestos, es en dónde toda una integralidad de factores, la competitividad real. Y es que, técnicamente, a veces se habla de competitividad espuria y competitividad real. Competitividad espuria es, por ejemplo, cuando sacrificamos algo en un país sin obtener los resultados. La estrategia de atraer inversiones sólo ofreciendo pagar menos impuestos sin cuidarse, descuidando todo lo demás, ahí es donde los resultados no se dan. Pero cuando le ponemos más atención a la calidad del organismo judicial, a rebajar realmente la corrupción, a la calidad del sistema de salud, a la calidad del sistema educativo, porque queremos una fuerza laboral saludable y educada. Entonces, ahí es donde todos los factores juegan y el inversionista no es tonto. El inversionista sabe dónde poner la plata y los países que le han apostado a un desarrollo más integral, a un fortalecimiento de estos 12 factores, pues ahí es donde se va. Usted fue viceministro de Finanzas de Guatemala, ¿verdad? Así es, correcto. Así serví. O sea que Panamá y Costa Rica tienen mejor infraestructura, mejor justicia y menos corrupción. Los índices son claros. Digamos, por ejemplo, si vemos, hay un estudio muy bueno que hacen los colegas en Costa Rica que se llama el estudio Estado de la Región, donde hay niveles comparativos y es que ese es el tema. Veamos las cifras. Efectivamente, la percepción de corrupción es más baja en aquellos países. Los índices, los indicadores técnicos del funcionamiento del sistema de justicia son mejores allá y lamentablemente hay que reconocerlo. Los índices de salud, educación, seguridad también son mejores allá. Entonces, no se trata de ver solo un factor. Ese es nuestro mensaje. No veamos solo el tema de las exoneraciones. Veamos la integralidad de qué es lo que Honduras, qué es lo que Guatemala, qué es lo que Nicaragua, qué es lo que El Salvador está ofreciendo y luego vamos a entender por qué, aunque Honduras tiene la política más agresiva de incentivos tributarios a la inversión, no es de los países que reciben más inversión extranjera. Tienciado Abelardo Medina, usted fue superintendente de la SAP, que es similar a la SAR aquí en su país. Es decir, sí, es correcto. Y allá la relación gobierno-empresa privada con estas medidas, ¿cuál ha sido? Bueno, en términos generales en todos los países siempre hay controversias con esta temática, porque el problema está en que estos incentivos provocan dos tipos de movimientos. Uno, la atracción de inversión extranjera, pero internamente provoca relocalización de inversión. Empresarios que ya están en el entorno interno del país, cuando observan la posibilidad de pagar menos impuestos, reconvierten la empresa en la que estaban trabajando a una en donde esté beneficiándose de este no pago de impuestos. Entonces, obviamente, cuando un empresario ha tenido durante un buen número de años el no pagar impuestos y de repente se hace una evaluación y se llega a la determinación que los resultados no son los apropiados, va a haber algún tipo de conflicto. Y en Guatemala, para dar un ejemplo concreto, en 2016 se hizo una revisión de los resultados que se estaba obteniendo en lo que allá se llamaba la ley de la actividad exportadora y de maquila. Y como consecuencia de esta revisión, el gobierno, conjuntamente con el sector empresarial y en el Congreso de la República, se aprobó una reforma que reduce los beneficios que se tenía en la actividad exportadora y de maquila. ¿Y cuál era la racionalidad? Que a pesar de que se estaban ofreciendo algunos beneficios menos que los que se ofrecen en Honduras, no se estaba contribuyendo realmente a traer inversión. Y entonces lo que había que buscar era realmente, sin perjudicar a la inversión, porque eso sí es muy importante, tratar de poner las cosas en su justa dimensión. De tal manera que el país deje de perder por el cobro de impuestos, pero siga teniendo la capacidad de competir internacionalmente. Los regímenes que se están proponiendo en la ley de justicia tributaria son lo suficientemente competitivos. Bueno, nosotros hemos evaluado cuidadosamente la propuesta, el proyecto de ley de justicia tributaria. Y el día de hoy, justamente, tenemos una audiencia en el Congreso Nacional, en la comisión de dictamen, que entiendo se ha organizado allá, y vamos a presentar un conjunto de 10 recomendaciones. Y aquí, vuelvo a insistir con el tema que es con mucho respeto, porque este es un tema de Honduras que deben decidir las y los hondureños. Pero, como instituto, como centro de pensamiento regional centroamericano, que tenemos una larga tradición también de trabajo en Honduras, creemos que podemos contribuir al debate técnico. Y estas 10 recomendaciones creemos que podrían fortalecer la propuesta que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Creemos que con algunos ajustes que se pueden hacer, porque, a ver, la propuesta no es perfecta, como no puede haber una propuesta perfecta, no es ese el tema, ¿verdad? Pero, ciertamente, con estas 10 recomendaciones, ajustes técnicos, creemos que el Congreso Nacional debería aprobar la ley de justicia tributaria. Nosotros, con estos ajustes, recomendamos su aprobación, porque creemos que es una ley, una vez aprobada, tiene un gran potencial, bien aplicada, de contribuir a un sistema tributario más justo, más moderno, más equitativo acá en Honduras. Entonces, hemos analizado, creemos que hace lo correcto y, sobre todo, nosotros lo que quisiéramos es que hemos visto cómo se ha calentado el debate, cómo se ha subido de tono. Creemos que se están diciendo cosas que técnicamente no son del todo ciertas en este debate. Entonces, insisto, repetir lo que decía al principio, regresar al ámbito técnico, la discusión y, por ejemplo, ir por secciones. Una de nuestras recomendaciones es que el debate pueda segmentar en tres secciones. Hay como tres grandes partes y cada una de esas tiene su discusión, llamar a los expertos, escuchar los argumentos técnicos. Así es de que nosotros creeríamos que es una propuesta correcta. El sistema tributario de Honduras se caracteriza por tener el gasto tributario, se llama técnicamente, o sea, esta renuncia de impuestos con el propósito de beneficios superiores, como es la atracción de inversiones o la generación de empleo, hay que evaluarlo. Creemos que el sistema como está y me parece que en eso hay un nivel de consenso bastante alto, no está del todo bien. O sea, que la cuestión no es no reformar el sistema de tratamientos tributarios diferenciados de exenciones y exoneraciones. Creen que la propuesta es demasiado brusca, es demasiado suave. Nosotros creemos que la propuesta es buena. Traemos, pues, sugerencias. Fundamentalmente, ¿por qué cree usted que es buena la propuesta? Porque, efectivamente, el hondureño, el sistema tributario hondureño, se caracteriza por tener una política de tratamientos tributarios diferenciados, exenciones y exoneraciones, que no está rindiendo los resultados que debería ser. O sea, hay que hacer. Y tiene un nivel de fragmentación normativa demasiado alto. Creemos que en Honduras se han creado regímenes especiales de exoneración y exención específicos para ciertos sectores. No cumple las características básicas de un incentivo tributario que tiene que ser acotado en el tiempo y tiene que ser limitado y tiene que estar sujeto a resultados en términos de empleos. Estas son las cuestiones que creemos que la ley tiene el potencial de corregir y por eso quisiéramos que el debate sea ahora un poco más técnico que político y que Honduras demuestre esa tradición. Honduras ha sido ejemplo regional de diálogo. Entonces, no es una cuestión de pelearse y de conflicto, sino que confirmen esa tradición que ustedes tienen, ese liderazgo centroamericano que ustedes tienen de dialogar y ponerse de acuerdo porque ciertamente el sistema no está bien como está. Hay que reformarlo, hay que corregirlo. Sí, me pregunta ya ¿cómo funcionan los subsidios en Costa Rica para el sector agrícola? En Honduras el agricultor solo recibe la dispensa para no pagar el impuesto sobre venta, 15% en la compra de insumos y maquinaria, pero las compañías importadoras de estos productos no lo reciben, lo cual genera un crédito fiscal que los importadores difícilmente lo pueden recuperar por razón burocráticas en finanzas y la SAR. Bueno, técnicamente hay que reconocer que el sistema de incentivos de cada país tiene sus propias características y lo que estamos platicando en el caso particular del manejo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado no se puede considerar como un incentivo en el sentido estricto sino es un mecanismo de subsidio para evitar que los precios se incrementen en ciertos productos particulares y así como en Honduras como en Nicaragua en Costa Rica también existe un buen número de exenciones a determinados productos a determinadas transacciones y en varios de los países lo que se utiliza es un mecanismo de no afectación es decir no se paga el impuesto de entrada y en algunos países lo que se acostumbra es un mecanismo de devolución del impuesto entonces cuando hay un mecanismo de devolución como el que se está planteando lo que hay que buscar es que la devolución sea pronta pero aquí viene un segundo elemento y que lo experimentamos en varios países de la región centroamericana el año pasado cuando subieron los precios de los combustibles en donde muchos de los gobiernos lo que hicieron fue otorgar un subsidio para que los consumidores del combustible no tuvieran que pagar un impuesto un precio mayor sin embargo a pesar de que se estaban pagando los subsidios a las empresas comercializadoras no disminuían los precios pero eso porque se da porque el mercado no funciona de una forma apropiada entonces hay que reconocer que este tipo de situaciones no necesariamente es un tema tributario sino es un tema de funcionamiento de mercado y que obviamente lo que habría que buscar allí primero hay que dejarlo claro nosotros no somos partícipes de que todos los canales de comercialización o de transmisión del IVA tengan este tipo de obstáculos porque lo que ocasionan es mucha dificultad después para el cobro y para la percepción del impuesto pero si existen que los mecanismos de devolución sean prontas para que no les afecte a los compradores y que el beneficio llegue a quien realmente se espera si voy a hacer una pausa en un momento se va a incorporar el expresidente del colegio de economistas de Honduras también ministro de este sector ex ministro don Julio Raudales actualmente el rector de la universidad José Cecilio del Valle una pausa y continuamos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bien continuamos dígame licenciado Abelardo Medina aquí hay preocupación por el secreto bancario ¿qué piensa usted de eso? bueno aquí básicamente por la eliminación del secreto bancario bueno la propuesta que está considerando la propuesta de ley de justicia tributaria no es en el sentido estricto una eliminación del secreto bancario pero creo que los hondureños deben conocer primariamente que todo esto deriva de un compromiso internacional que hizo Honduras ante el foro de transparencia global en el foro de transparencia global básicamente los países se califican con el propósito de que sean reconocidos como cooperadores en materia de transparencia internacional y de combate a los flujos ilícitos de capitales ya cuando un país Honduras lo hizo desde 2019 o sea fue en el gobierno anterior se calificó al foro de transparencia global el ente internacional que actualmente agrupa cerca de 132 países y prácticamente todos los países de la región latinoamericana plantea la necesidad que los países cumplan ciertos compromisos uno de los compromisos más importantes es los acuerdos de intercambio de información eso significa que los países deben atender a los requerimientos que les hagan otros países de cuál es la información que tienen en su país de los residentes de los otros países por ejemplo si Alemania el día de mañana ya que estamos Honduras Guatemala y la mayor parte de los países de Latinoamérica están calificados le pide por ejemplo a Honduras que le informe sobre cuál es el nivel de ingresos que tiene reportados en los bancos o cuáles son los impuestos que han pagado un determinado ciudadano alemán entonces el canal que se utiliza es el servicio de administración de rentas aquí o la administración tributaria en cualquier país por supuesto para poder atender eso la administración tributaria debe tener acceso a la información bancaria entonces el propósito fundamental de tener acceso a esa información es cumplir con los acuerdos que fueron suscritos con el foro de transparencia global el segundo punto y yo creo que es un buen momento para que se aproveche es el que se puede utilizar muy importantemente la información bancaria para fines de control y fiscalización y aquí hay que reconocer un elemento muy importante en Honduras como en la mayor parte de países del mundo se utiliza un sistema de autodeclaración de impuestos es decir viene un determinado contribuyente y le reporta a la administración tributaria que tuvo durante un determinado mes ventas o ingresos por tal valor el punto es cómo hace la administración tributaria para saber que lo que efectivamente tuvo de transacciones esa persona es lo que le está reportando porque obviamente se pueden tener múltiples contabilidades que termine escondiendo a la información entonces lo que se utiliza aquí hay que dejarlo claro el propósito primario que tiene la ley es que el acceso a la información bancaria sirva para efectos de intercambio de información y el gobierno lo que está pretendiendo es colateralmente que le sirva para control y fiscalización y aquí lo que sí debemos tener mucho cuidado es dejar claro que no se debe perder el secreto bancario lo que se debe es garantizar que la administración tributaria va a tener acceso con los controles apropiados de tal manera que ningún ciudadano tenga temor de que se va a conocer por cualquier persona cuánto dinero se tiene pero esto es un compromiso internacional que están suscribiendo todos los demás países y termino con esto la adhesión al foro de transparencia global no es una decisión voluntaria porque los países del mundo que no se están adhiriendo simplemente lo que termina sucediendo es que son reconocidos como países no cooperantes y entonces simplemente se les advierte a nivel internacional de que no son buenos países para recibir inversión entonces termina formando parte del entorno en donde si no se garantiza que haya acceso a la información bancaria pues obviamente no se va a recomendar a Honduras como un país en donde venga inversión pero por supuesto hay que guardar los controles y las medidas apropiadas para que se utilice en forma muy apropiada el manejo de datos si casi 50 años de otorgar exoneraciones se promovió que se iba a erradicar la pobreza y el desempleo ¿se ha cumplido eso? no es que ese es el tema no se ha cumplido no, no se ha cumplido o sea Honduras pero al igual que Guatemala sigue teniendo niveles altos de pobreza pobreza extrema las condiciones de vida para la gran mayoría de la población siguen siendo de precariedad económica y social la desnutrición crónica infantil sigue siendo demasiado alta así es que y lo explicaba mi colega Abelardo no estamos diciendo no estamos demonizando los regímenes de tratamientos tributarios diferenciados el ofrecer pagar menos impuestos a los inversionistas para que vengan a realizar inversiones eso no es lo que está diciendo el ICEFI lo que está diciendo el ICEFI es que estos regímenes tienen que ser evaluados contra resultados ¿cuáles son? ¿cuántos son los empleos creados? están debidamente documentados con las planillas del Instituto Hondureño de Seguridad Social están debidamente documentadas la calidad de las inversiones y la gran pregunta es ¿por qué después de 50 años de estos regímenes y siendo el país en la región centroamericana más agresivo en ofrecer menos el pago de menos impuestos para atraer inversiones ¿por qué no figura dentro de los países que más inversiones atrae? ¿por qué sigue siendo un país expulsor de migrantes principalmente la principal razón de la migración es la exclusión la exclusión económica y social la gente no se va a Estados Unidos porque va a ver a un parque de diversiones va para ir a Disneylandia va para tratarse de buscar una mejor vida están buscando bienestar que es lo que el sistema no les ha dado durante todas estas décadas y por eso vuelvo a insistir perdón vuelvo a insistir lo que queremos es que el debate sobre esta propuesta de ley regrese al tema técnico está claro que la propuesta no está eliminando el secreto bancario no la elimina la propuesta lo que está haciendo es regular como la administración tributaria el servicio de administración de rentas del SAR va a poder acceder a información bancaria para fines principalmente de intercambio de información con otras administraciones tributarias hay que decirlo así yo sé que suena enredado pero una de las conclusiones es esta propuesta no elimina el secreto bancario lo regula regula como se debe acceder y lo demás ocurre y una de las cuestiones que más insistimos es si se va a dar el privilegio de pagar menos impuestos entonces se tiene que demostrar cuáles son los beneficios cuál es la relación costo-beneficio de quebrar ese principio sagrado de la constitución y de todo sistema tributario que es el principio de igualdad por qué un contribuyente y otro contribuyente que están en condiciones similares este sí va a pagar impuestos y este no va a pagar la misma cantidad de impuestos este va a pagar menos por qué cuál es la justificación la justificación tiene que ser los resultados en términos de generación de empleos y atracción de inversiones y eso es lo que no está funcionando antes de ir con el ministro de economía don Julio Raudales y expresidente del colegio de economistas del país tengo esta pregunta me decía un banquero a mí y me dejó pensando y también dudé pues me dijo mira entonces si eliminan el secreto bancario cualquier funcionario de categoría intermedia del azar va a pedir la información bancaria de cualquier persona la va a tener y eso se va a hacer público y hay temor del conocimiento de los fondos de las personas eso existe en la empresa privada y cuando él me lo planteó también yo dudé qué se le puede decir a la población de hecho hay muchos diputados que los están viendo en este momento que son los que van a decidir si la ley tributaria va o no va yo les diría lean el proyecto lean el proyecto ya vamos mal y hay que ver lo que dice ahí lo que dice ahí no sea el criterio es que dicen que me dijeron leamos lo que dice el proyecto y eso es lo que tiene que ocurrir en esa comisión de dictamen del Congreso Nacional sentémonos los técnicos oiga 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 cómo van a quedar los ricos eso en secreto bancario olvídate de eso papá primero muertos esos manes que aceptar eso es que a ver otra vez el debate debe ser técnico leamos lo que dice la ley y en primer lugar no es no es eliminar el secreto bancario segundo no es publicar la información que por ley está protegida con confidencialidad no cualquiera va a poder acceder solo el servicio de administración de rentas puede acceder y una de las recomendaciones que tenemos para tranquilidad de todas y todas y hoy hoy en pocas horas lo vamos a decir en el Congreso Nacional si eso es lo que causa tanta ansiedad bueno posiblemente habría que ponerle al proyecto una disposición legal que penalice a aquel funcionario o funcionaria pública que revele la información que está protegida bajo confidencialidad esa sí que sería una enmienda que creo que puede puede abonar a la tranquilidad solo la administración de rentas el servicio de administración de rentas podría acceder a esa información y solo los funcionarios calificados pueden hacerlo y solo con un propósito lo explicó mi colega Abelardo Medina el propósito es cumplir el estándar internacional de intercambio de información con otras jurisdicciones y complementariamente esa información podría servir para fines de control y fiscalización pero el control y la fiscalización que es legítimo también no es el objetivo primario de permitirle al servicio de administración de rentas que acceda a la información bancaria de los contribuyentes no se trata de publicarlo la información bancaria en manos del SAR sigue siendo confidencial y el SAR no la puede divulgar si no es con los propósitos que establece la ley que es intercambio de información usando es que aquí la pregunta no es si se va a publicar lo que tengo o no tengo en el banco es si Honduras quiere tener un servicio tributario un sistema tributario moderno que cumpla los estándares internacionales pero por favor no se les olvide Honduras es parte de ese estándar internacional se comprometió a hacer esto internacionalmente cómo va a quedar Honduras donde dice vamos a transparentar el tema bancario y después no lo hace porque todo mundo tiene miedo que se sepa cuánta plata tiene y yo les voy a decir vean cómo funcionan los países más avanzados más transparentes los países nórdicos publican cuánto cuánta plata tengo y ahí no hay secreto bancario pero no la ley no está proponiendo eso ni siquiera se está yendo a lo más avanzado es permitirle alzar acceder a información bancaria bajo condiciones de confidencialidad y si quieren pónganle a la ley una disposición que penalice usar esa información para otro propósito que no es el de la ley bien la bienvenida y agradezco su participación esta mañana al ex ministro de economía expresidente del colegio de economistas del país y actualmente rector de la universidad José Cecilio del Valle don Julio Raudales Julio tus consideraciones iniciales de lo que has escuchado de la participación de mis distinguidos invitados don Ricardo Barrientos que es el director ejecutivo del instituto centroamericano de estudios fiscales y el licenciado Abelardo Medina que es economista y que también está ahí en el ISEFI buenos días Julio adelante muy buenos días Raúl un saludo y un abrazo fraterno a la distancia es un gusto estar compartiendo contigo con tu auditorio y con dos connotados colegas del ISEFI a quien yo sigo sus publicaciones pues con con mucha asiduidad me parece que es importante que se escale la discusión y que bueno que tenemos a dos técnicos de primera línea ahí en en canal 11 para hablar de este tema en general Raúl yo creo que es muy importante que si quede claro que no puede pensarse que el país puede caminar o continuar desarrollándose sin una reforma tributaria es fundamental yo diría más bien una reforma fiscal que debe ser integradora totalmente que implique una reforma completa en el tema de los tributos que todos sabemos que en el país que en Honduras son bastante inequitativos y si le pedí a ella producción Raúl que me permitieran hacer una presentar un slide nada más vamos a ver si puedo hacerlo acá a ver no me aparece por acá creo pero yo quería 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 que viéramos no me aparece por acá que pena el el a ver yo creo que no me permiten compartir eso es lo que sucede ¿no? todavía no se me permite compartir pero bueno Edi dice Edi que ya lo habilitó ok déjame ver a ver si puedo compartirlo nada más no va a tomar mucho tiempo sí no no bueno por alguna razón no se puede compartir acá no no me lo permite acá bien no importa está bien solamente quisiera recalcar lo dicho anteriormente Raúl que es imposible que el país continúe una senda de desarrollo adecuada si no tenemos una reforma fiscal integral y que implique entonces una reforma del sistema tributario y a mí me parece que el tema de las exoneraciones es un elemento clave en esto yo creo que como bien decían los colegas ha habido demasiado ha sido demasiado laxo demasiado laxa la forma en que se han programado las exoneraciones acá en el país en los últimos 20 30 años sobre todo me parece que es importante que se revisen estos esquemas para que definitivamente puedan beneficiar la inversión que sea justificada que se justifique en términos del empleo que genere y de la competitividad que se gane porque ese es otro de los elementos que mencionaban ahí tanto don Ricardo como Abelardo entonces me parece que es importante que se haya traído esta discusión al frente que se esté llevando a cabo esta discusión de forma abierta yo felicito también a los diputados de la comisión de dictamen que están escuchando todas las posturas tanto de la empresa privada como de los trabajadores de los distintos sectores del país y está muy bien ojalá Raúl sí que no vaya a suceder lo que pasó con la discusión del presupuesto nacional el año pasado en donde hubo un proceso de socialización y discusión muy abierto que prácticamente duró dos meses 60 días y sin embargo el presupuesto que se aprobó fue exactamente el mismo que mandó el ejecutivo no hubo ningún cambio es decir prácticamente esa socialización no sirvió de nada ojalá que en este caso sí se estén tomando en consideración algunos de los elementos qué bueno que los colegas del ICEF iban a estar el día de hoy haciendo una presentación sobre sus observaciones al proyecto de ley creo que escuché que creo que era Velardo Ricardo quien decía que en efecto este no es un proyecto y no pretende ser un proyecto absolutamente perfecto que tiene imperfecciones que hay vías para mejorarlo y ojalá que estas propuestas que lleven ellos el día de hoy pues puedan ser incorporadas también porque estamos hablando de una institución seria de una institución regional que estudia el caso hondureño de forma muy cercana y que puede y que puede definitivamente enriquecer este proyecto de ley es importante Ricardo y Abelardo Raúl y amigos del canal 11 que quede la seguridad completa de que una vez aprobado este proyecto de ley si es que llega a serlo no vaya a afectar la inversión no vaya a espantar la inversión del país que ya de por sí es precaria yo estoy totalmente de acuerdo en que pareciera y creo que la teoría económica Abelardo y Ricardo nos da la razón en esto pareciera que el hecho de abrirte completamente y dar exoneraciones no es el elemento clave para atraer inversiones en el país hay por supuesto algunos otros elementos que son más importantes todavía de hecho el Banco Mundial lo ha dicho hasta la saciedad la Organización Mundial del Comercio tiene un estudio muy serio que yo leí hace ya algunos años hace como como 18 años un estudio que hizo la OMC en donde quedaba claro que las exoneraciones no constituyen el principal elemento para la atracción de inversiones sino que es la seguridad jurídica que es el capital humano invertir en capital humano es fundamental si no tenemos trabajadores bien formados si no tenemos trabajadores saludables en el país va a ser imposible que vean inversión acá a Honduras si no tenemos también mayor menos trabajas administrativas para la inversión va a ser imposible que venga la inversión acá en el país hay personas Raúl y yo sé que Ricardo y Abelardo lo han estudiado esto también para el caso hondureño y seguramente también para el caso guatemalteco y salvadoreño y de los otros países de Centroamérica pero en el caso de Honduras es realmente terrible lo que tiene que sufrir un inversionista ya sea nacional o extranjero para poder abrir una empresa entonces imagínate Raúl si vos sacas un préstamo ponele de 2 millones de lempiras para poner un negocito acá en el país y tenés que empezar a pagar ese préstamo al mes siguiente y tu empresa va a empezar a funcionar nueve meses o un año después ya te va a haber comido el préstamo cuando tu empresa comienza a funcionar entonces tenemos que buscar vías que faciliten la inversión en el país que hagan que sea mucho más sencillo poner a trabajar tu dinero porque ese y no otro ese es el elemento fundamental que disuade a cualquier inversionista para poner su dinero pero evidentemente si no tenés esos elementos desarrollados y el país ha estado pretendiendo competir o proponiendo como ventaja competitiva únicamente el no pago de impuestos la exoneración entonces definitivamente que si esa exoneración se quita eso va a ser un disuasivo todavía mayor para que las empresas vengan acá al país a invertir entonces me parece Raúl y Abelardo y Ricardo que es bien importante que toquemos esos temas con mayor cuidado la otra cosa que no quiero quedarme sin decirla Raúl y Abelardo y Ricardo y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo es que esto es muy parcial a mi me llama la atención que la ley se llame se denomine ley de justicia tributaria está bien todos buscamos la justicia tributaria está correcto pero hacen falta muchas más cosas que solamente eliminar las exoneraciones y el secreto bancario como estaban hablando ahorita y también cambiar la renta de territorial a universal hacen falta muchas más cosas y si no cumplimos con esos otros elementos va a ser muy difícil por ejemplo yo recuerdo que el ICEFI leí con repito con mucho detalle una un estudio interesantísimo que hicieron sobre regresividad fiscal para Centroamérica y en el caso de Honduras estaba muy claro y eso fue como en el año 2012 Ricardo Adelardo y Adelardo 2012-2013 que hicieron ese estudio en ese tiempo el impuesto sobre ventas era del 12% para el año 2014 el impuesto sobre ventas lo subieron al 15% y el ICEFI creo que comparten conmigo ustedes compañeros eso colegas que si hay un impuesto que es regresivo que genera regresividad en el país es el impuesto sobre ventas entonces a ver ¿por qué no proponemos también una reconversión del sistema tributario en el país? eso le daría integralidad al proyecto entonces yo sí encuentro y esa es una crítica que yo le hago a este proyecto de ley que es todavía un proyecto de ley parcial y voy a ir a un último elemento y con esto cierro para no quitarles tiempo a los colegas porque además tengo que irme a una reunión ahora a las 8 me parece a mí que es fundamental que que se pueda considerar también los elementos de gasto público es decir no podemos únicamente hablar de una reforma fiscal si solo estamos hablando de impuestos porque la pregunta fundamental la pregunta clave aquí Raúl es para qué van a servir esos impuestos si los impuestos únicamente si únicamente estoy pretendiendo captar más ingresos para el estado y no estoy pensando en darle más eficacia más eficiencia al gasto público entonces no estoy en nada porque solamente estoy quitándole riqueza a unas personas pero no estoy redistribuyendo esa riqueza que es la el tema clave en este caso entonces yo lo dejaría y yo lo felicito Julio solo una cosa porque los televidentes tú eres miembro también de la junta directiva del COEP si bueno yo soy vicepresidente actualmente de la asociación nacional de universidades privadas Raúl y entonces como miembro de la asociación de universidades privadas soy parte de la junta directiva del COEP hasta fotos me mandaron ahí pero Raúl pero eso no quiere decir que Joan te ponga mi visión técnica sobre estos elementos no y sobre eso yo te iba a decir que yo te he escuchado exactamente lo que acabas de decir hablando técnicamente no no tan 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 radical en contra de la ley como los empresarios que vi el viernes que ojalá se pongan de acuerdo con los del gobierno porque esas diferencias no las queremos queremos que lleguen a acuerdos para que el país no entre en un problema que ya hemos vivido anteriormente y que solo nos trajo mayor pobreza menos educación menos salud Julio es correcto Raúl yo soy un profesor universitario ante todo soy un profesor con experiencia en el sector público estuve 25 años de experiencia en el sector público y entiendo la problemática que el sector público tiene pero yo te puedo decir algo no debemos un elemento importantísimo en esto es que no debemos gastar que si estamos haciendo economía política en este momento y yo creo que los colegas también van a estar de acuerdo conmigo hagámosla de una vez hagamos un esfuerzo por una reforma integral el ICEFI y un grupo de economistas de acá del país en donde estaba Hugo Noé estaba Rebeca Santos estaba Edwin Araque estaba don Arturo Alvarado estaba don Juan Ferreira quienes han sido ministros de finanzas y de presidentes del Banco Central y funcionarios del gobierno en general formamos un grupo hace algunos años hace unos 10 años más o menos que se llamaba grupo promotor de un diálogo fiscal y con el apoyo del ICEFI elaboramos un documento en donde se proponía a las autoridades de aquel momento hacer una reforma integral que iba entre vías la parte tributaria la parte del gasto público y la parte de la deuda porque el problema de Honduras también es que se esté endeudando muy rápidamente y muy pronto si sigue en ese en ese derrotero va a utilizar sus ingresos tributarios es únicamente para pagar deuda lo cual le va a continuar generando más pobreza que en el país y recuerdo que en una segunda parte de ese documento proponíamos también un tema para abordar la transparencia fiscal y eso fue con el apoyo del ICEFI yo el llamado que hago es que hagamos esa reforma ya que vamos a hacer economía política Abelardo y Ricardo la hagamos de una vez porque nos vamos a desgastar mucho políticamente si solo estamos haciendo una reforma parcial ahorita y no hacemos una reforma completa entonces yo creo que ese es el punto de partida en que debemos de trabajar con responsabilidad porque el país requiere de reformas políticas responsables y no simplemente de visiones parciales sobre lo que debe ser el desarrollo entonces ese ha sido mi punto de vista repito si mi mi mis posiciones mis posturas siempre han sido desde la perspectiva de un académico de un profesor que tiene experiencia mucha experiencia en el tema del sector público una una finalmente me dice Emilio Admund excelente la participación de Julio es un análisis correcto solo falta lo complemente con excelentes con servicios públicos sobre todo en energía precios correctos mano de obra calidad y seguridad jurídica Julio si de acuerdo Raúl mira no a ver yo creo que es importantísimo que exista un verdadero compromiso por parte del sector público del país para hacer los cambios necesarios y generar las inversiones que van a que le van a dar prosperidad mira no puede ningún empresario puede vivir puede prosperar su empresa con costos de la energía de 24 centavos de dólar el kilovatio hora Raúl esos son otros disuasivos que ya hemos mencionado acá y que también mencionaron mis colegas antes que yo es importante que el país de verdad empiece a trabajar en una agenda que permita que haya una mayor facilidad para la inversión en el país para que los costos de transacción y los costos de producción en el país bajen para que la productividad del trabajo y la productividad del capital mejoren si no es así Raúl vamos a continuar por mucho tiempo expulsando gente de aquí del país y eso es lo que tenemos que tratar de evitar porque no es justo que la gente se esté yendo de Honduras sin tener una esperanza de que aquí pueda encontrar la prosperidad que necesita para su familia gracias don Julio Raudales el presidente del colegio de economistas y rector de la universidad José Cecilio del Valle voy una pausa al volver don Ricardo Barrientos director ejecutivo del instituto centroamericano de estudios fiscales y el licenciado Abelardo Medina nos comentan lo que ha dicho don Julio Raudales también les haremos otras interrogantes aquí tengo algunas anotaciones ellos han presentado un informe que menciona que Honduras en el presente de gobierno es el único país que ha evaluado los regímenes de exoneraciones les preguntaré cómo valoran ellos el proceso de evaluación que está haciendo el actual gobierno que preside la señora Xiomara Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares No puedo leer todos los mensajes pero gracias a las personas que escriben Don Omar García dice Buen día Raúl saludos a su Dilecto Panel tenemos una gran oportunidad para la nación en cambiar de modelo económico empobrecedora y un paso en ello es la nueva ley debe considerar exoneraciones y excepciones soberanas de carácter temporal y direccionadas y evaluadas irrevocables anualmente para mis pymes tres cinco años y mediana y gran empresa para cinco y siete años debe eliminarse el secreto bancario cuando lo quiera al azar y debe eliminarse el secreto fiscal de cuánto declaran y pagan impuestos todos pero todos los funcionarios de los tres poderes del estado sin excepción descentralizados y no descentralizados municipales debemos implementar desarrollo nacional considerando reconocimiento de inversión pública retribuyendo el producto interno bruto municipal y que el porcentaje del PIB nacional sea el porciento de aumento salarial y si es negativo ese año no hay aumento y ya a auscultar la idea de monotributo en todos saludos a los panelistas también me dice don Adán Maradiaga buenos días el gobierno debería incentivar a los nuevos emprendedores dar dos años de gracia sin pagar impuestos a todos los que empiezan a emprender una empresa ya que las empresas pequeñas son las que pagan todos sus impuestos y no tienen exoneraciones de ninguna clase bien don Ricardo y don Abelardo comentarios sobre lo que dijo don Julio miren yo me quedo mucho más tranquilo al escuchar al colega raudales porque me parece que tenemos un alto grado de coincidencia en las recomendaciones en lo que queremos recomendarle al Congreso Nacional respecto bueno el ejecutivo ya presentó su propuesta esto está en manos del Congreso Nacional y en particular ahora en manos de la comisión de dictamen así es que esta es la oportunidad para tratar de acercar posiciones y déjeme decirle algo a mí me preocupa un poco el clima del debate acá en Honduras déjeme decirle algo no tiene nada de malo que un integrante del COEP asuma una posición fundamentada en argumentos técnicos en datos y estadísticas y le parezca que la propuesta o una parte de la propuesta está bien eso se llama madurez madurez política madurez profesional madurez técnica como tampoco no tiene nada de malo que alguien del gobierno o del SAR o de la Secretaría de Finanzas diga bueno si nosotros creemos que esta parte de la ley podría mejorarse hay que discutirla por ejemplo dejar muy claro que no se está eliminando el secreto bancario que se está regulando que se le está permitiendo al SAR acceder a información bancaria para cumplir un estándar internacional para modernizar el sistema tributario hondureño y si quieren pues podemos tener sanciones para aquel que se atreva a mal usar esa información que está protegida por ley con confidencialidad para fines que no son los que dice la ley eso es lo que quisiéramos no tiene nada de malo y además me parece muy hondureño pero tendría el sello de la tradición que tiene la sociedad hondureña para el diálogo y llegar a acuerdos que alguien del COEP de un paso adelante diga bueno mire creemos que no todo el proyecto de ley está mal creemos que debemos discutir este y este punto y además creemos que tal y tal cambio podría haber al escuchar al colega raudales me quedo tranquilo porque las 10 recomendaciones que le traemos a la comisión de dictamen pareciera que están bien planteadas no estamos diciendo disparates porque hay un alto grado de coincidencia y segundo yo creo que hay otro consenso hay más énfasis en los en los disensos y en los puntos de controversia pero hay un alto grado de consenso en que el sistema tal como está hoy no está bien y algo hay que hacer y otra coincidencia con el colega raudales es creo que hay que tomar la discusión de la integralidad de la política fiscal esta reforma es un primer paso necesario totalmente hay que aprobarla se pueden hacer las enmiendas la ley de justicia tributaria hay que aprobarla en honduras es un primer paso de la dirección correcta pero luego el colega raudales nos recordó ahí traemos nosotros una recomendación que el sistema tributario hondureño debería ser globalmente progresivo ver el tema de la injusticia de los impuestos regresivos pero también la calidad la efectividad y la eficiencia del gasto público eso es tan política fiscal como el tema tributario los estándares internacionales de transparencia fiscal esa confianza de la ciudadana y del ciudadano hondureño que esta ley es en materia tributaria pero que también el gobierno está dando pasos para garantizar que los recursos públicos están siendo bien utilizados la integralidad que el ICEFI propuso hace casi una década y que nos recordaba el colega raudales es parte de eso o sea terreno común para acercar las posiciones para que alguien en el COEP tenga la valentía de dar el paso adelante y decir yo estoy de acuerdo con una parte de esa ley y alguien dentro del gobierno también tenga la valentía y de un paso adelante y diga estamos de acuerdo en discutir esta sección este artículo y acercar las posiciones pongámonos de acuerdo esto no es de pelearse ese es el tipo de procedimiento que estamos acostumbrados a ver en Honduras en esa tradición de diálogo y de acuerdo democrático vamos a ver si esta vez se puede ¿Diudio? Bueno hay algunos elementos que son bien interesantes nosotros efectivamente dentro de las recomendaciones que estaremos trasladando dentro de algún tiempo al Congreso Nacional está la promoción de una ley general de inversión la ley general de inversión no se trata solo del otorgamiento de tratamientos tributarios diferenciados pero si forma parte de esa ley general de inversión la ley general de inversión debe propiciar la creación de condiciones generales para que cualquier empresario encuentre una ventaja y que aumente su margen de ganancia al venir a invertir a Honduras hay que reconocer cuando nosotros miramos las cifras de Honduras que hay un buen número de años que se está invirtiendo y el nivel de inversión promedio de Honduras no ha aumentado entonces dice uno bueno y si estamos dando beneficios fiscales ¿por qué la inversión hondureña no ha aumentado? también se puede evidenciar que Honduras incluso en los últimos años ha sido decreciente el nivel de ingresos que ha percibido de inversión extranjera y en los años pasados muchos ingresos tenían que ver con minería o con turismo que se consideran aspectos completamente ajenos a las condiciones porque las minas están en Honduras y no están en otro país no vienen las personas que van a explotar las minas porque les estemos ofreciendo incentivos tributarios sino vienen porque las minas están acá pero tal vez uno de los elementos más importantes es que nosotros queremos darle a conocer al pueblo hondureño de que la forma como está redactada la ley implica que no aumentaría la recaudación en el corto plazo porque la misma ley disposición del propio gobierno en su iniciativa considera el mantenimiento de las ventajas de los contribuyentes que han recibido ese tratamiento especial en el pasado eso quiere decir que si hay un empresario que recibió un beneficio y lo tiene suscrito firmado autorizado por el gobierno de la república no perdería ese beneficio mientras siga invirtiendo entonces básicamente el propósito de esta propuesta que está incorporando el gobierno parcial por supuesto porque no la podemos considerar como una ley general de inversión es evitar que se siga utilizando un mecanismo de promoción de inversión que no ha dado resultados o sea hay que entenderlo no causa efectos sobre el empleo no causa efectos sobre la recaudación lo que si causa es la imposibilidad de que el gobierno siga dando beneficios eternos aquí hay un elemento muy importante a diferencia de los otros países centroamericanos Honduras la mayor parte de los tratamientos tributarios que ofrece son permanentes mientras que en la mayor parte de los países de la región están limitados a cierto número de años entonces lo que el gobierno ya no quiere es que siga existiendo esa posibilidad de que el que se califique a uno de estos regímenes tenga la posibilidad de no pagar impuestos permanentemente pero hoy así como está la propuesta de ley no es cierto de que el día de mañana va a haber más recaudación y tampoco es cierto que las empresas van a perder porque ellos seguirían sin pagar impuestos entonces no hay un cambio dramático lo que si hay es la imposibilidad de calificar a personas para que en el futuro sigan en esas condiciones de no pagar impuestos por siempre dígame algo porque por ratos siento confusión se van a perder las exoneraciones que ya hay no que es lo que va a pasar aquí es simple imaginémonos de que la empresa X recibió un beneficio en una soli cuando se lo cuando le dieron esa calificación la ley anterior que es la que está vigente establecía de que la persona que se calificara ahí iba a recibir beneficios fiscales mientras durara su operación pero para poderlo autorizar ya en el funcionamiento el gobierno de la república suscribió un convenio con ellos y por esa razón hay una legalidad para que no pague impuestos ahora que es lo que dice la ley ah bueno mire a partir de ahora el régimen de soli ya no va a existir pero a usted que ya le di el tratamiento se lo voy a mantener mientras siga funcionando eso quiere decir que no le están quitando el tratamiento tributario preferencial a nadie simplemente le están evitando que hayan nuevos calificados y por qué están impidiendo que hayan o por qué buscan impedir que hayan nuevos calificados simplemente porque no es correcto de que se siga manteniendo esa situación de dar beneficios permanentes debe haber un criterio para que se verifique permanentemente funcionó el sistema perfecto sigamos con él no funcionó pues eliminémoslo eso lo hacen en muchos países en el mundo y aquí este es un punto muy importante como lo decía bien mi colega Ricardo lo que pasa es que en el momento que dejamos de que una persona no pague impuestos automáticamente implica que todos los demás tenemos que pagar más entonces debe valer la pena para la sociedad el no estar o permitir que alguien no pague impuestos debe haber algún resultado que lo convalide hoy los resultados no se dan entonces no vale la pena mantener con el mismo régimen pero la propuesta de ley no les quita los beneficios se los mantiene porque ya son derechos adquiridos y termino con esto a diferencia de lo que sucede en otros países por ejemplo Costa Rica no tiene la connotación de derecho adquirido para los empresarios quiere decir que cuando Costa Rica rompe con un régimen tributario simplemente el régimen se acaba y los beneficios de los empresarios se terminan la propuesta de ley está permitiendo que las personas que ya recibieron ese beneficio lo mantengan es cuestionable de acuerdo pero así es como está prevista la ley si dígame licenciado Barrientos decía que en su informe mencionan que Honduras en el presente gobierno es el único país que ha evaluado los régimen de exoneraciones cómo valoran el proceso de evaluación que está haciendo este gobierno mire es muy peculiar en este sentido el proceso hondureño porque creo que aquí toca sincerarse y ser un poco honestos pero el tema era medio tabú el tema de tocar las exenciones y exoneraciones era algo que se decía soto boche verdad yo creo que la actual administración de gobierno ha hecho bien en decir esto tiene que transparentarse y hay que exponer la realidad porque insisto este tema del proyecto de ley de justicia tributaria me parece que que ha crispado el ambiente se ha polarizado ya hay intercambios fuertes ya el tono ha subido pero yo lo que observo es no es el tema de los disensos yo creo que hay un consenso y es que la evaluación que ha hecho el gobierno los datos que han salido a luz lo que muestran claramente y ahí yo invito a quienes se oponen a la ley a que lo digan con toda claridad y transparencia y honestidad es que el sistema tal como está hoy no está bien ¿por qué? porque y lo vuelvo a repetir ya lo dije yo antes lo dijo ahora Abelardo cuando alguien recibe el privilegio de no pagar impuestos es porque otros lo van a tener que hacer y eso es una violación al principio constitucional de igualdad y equidad en el sistema tributario y por eso es que nosotros cuestionamos que el recibir una exención y una exoneración sea un derecho si nosotros estudiamos los principios de derecho constitucional tributario lo que vemos son principios del sistema tributario y uno de ellos es la igualdad la equidad dos contribuyentes en condiciones iguales deberían pagar siempre los mismos impuestos y si dos contribuyentes uno tiene más riqueza que otros el contribuyente que tiene más recursos tiene que pagar proporcionalmente más que el que tiene menos recursos lo que estamos diciendo y lo que creo que hay cierto nivel de consenso es que el sistema tributario hondureño actual viola los dos principios los dos principios porque con el impuesto sobre ventas quien tiene menos termina pagando proporcionalmente más que quien tiene más recursos eso es un sistema regresivo y además ha proliferado la situación que hay dos contribuyentes en condiciones iguales en donde uno paga y el otro no paga o uno paga más y el otro paga menos entonces lo que estamos viendo es que el tema este de las exoneraciones y las exenciones es una violación sistematizada casi hasta normalizada de la violación del principio de igualdad tributaria tanto que como lo ha explicado mi colega la propia propuesta de ley de justicia tributaria incluso reconoce como derecho lo que es una gran excepción al principio de igualdad o sea no vemos que sea tampoco una propuesta confiscatoria o ideológicamente agresiva en extremo es hasta blanda reconoce derechos lo que en principio constitucional tributario global si ustedes se van a la universidad de Sorbona en París y leen los tratados sobre derecho constitucional tributario dar una exención es una violación al principio de igualdad tributaria y entonces debe tratarse como una excepción no como un derecho eso ha salido a luz por primera vez en Honduras a raíz de esta evaluación dígame aquí se maneja las personas que no están a favor de la ley hablan de que se van a perder cerca de 400 mil empleos y ayer platicando con alguien que no está tan metido en eso pero me dijo le cayó una noticia y me dijo es cierto que se van a perder 400 mil empleos en dos años al aprobarse esta ley no era lo que comentábamos originalmente hablemos hipotéticamente que pasa si en la actualidad a un empresario que yo le ofrecí que le iba a dar un tratamiento especial se lo quito y yo lo obligo a que él empiece a pagar impuestos encontraríamos una situación en donde la planificación financiera del grupo empresarial la estimación de cuál es el nivel de ganancias del proyecto empresarial se vería afectada ¿por qué? porque de repente un costo que él no tenía previsto dentro de sus márgenes de ganancias se incorporaría ahora eso si daría como lugar por ejemplo que le dijéramos mire a partir de mañana empieza a pagar impuestos eso si daría lugar a que muchas empresas piensen en cerrar lo que pasa es que la ley o el proyecto de ley no dice eso el proyecto de ley lo que dice es miren fíjense que vamos a terminar este régimen pero los que ya tienen ese beneficio siguen entonces para las empresas que ya están vigentes hoy no cambian las condiciones ellos siguen sin pagar impuestos entonces no hay una razón económica de ningún tipo para pensar que el empresario le están cambiando las condiciones yo creo que eso ha sido más un manejo de corte filosófico en el tratar de hacer ver algo que no es correcto la redacción clara de la ley da derechos adquiridos que nosotros no compartimos y lo estamos diciendo nosotros no lo compartimos y eso puede manifestar alguien del gobierno que estamos en contra de lo que ellos están proponiendo pero la verdad que no lo compartimos y no compartimos eso precisamente porque les permite a los empresarios que ya reciben ese beneficio que lo sigan recibiendo hasta que terminen el beneficio que originalmente pactaron entonces no es cierto no se perderían teóricamente los empleos porque las condiciones de los empresarios siguen siendo iguales lo que no habría es la posibilidad de calificarse a ese régimen ya no lo permitirá la ley y por eso el gobierno está proponiendo dos regímenes alternativos dentro de estos dos nuevos regímenes alternativos incluso nosotros también estamos presentando recomendaciones por ejemplo viendo lo que sucede en otros países no tiene sentido de que le demos el mismo beneficio fiscal a un empresario que se ubica en el área rural o un empresario que se ubica en el área urbana no debiera ser el mismo beneficio fiscal para un empresario que no tiene acceso al sistema financiero con un empresario que tiene acceso al sistema financiero etcétera o sea debiera haber una segmentación pero estos son algunos elementos a considerar entonces sigue concluyendo no es cierto la propuesta como está redactada no debiera causar ninguna pérdida de empleo también han querido posicionar que este decreto le va a poner impuestos a las remesas los hondureños mandan mucha divisa al país sostienen la economía hondureña los hondureños que trabajan allá en los Estados Unidos al aprobar esta ley se va a poner impuestos a las remesas como ha manejado un sector bueno de nuevo con toda la honestidad intelectual y todo hemos revisado hemos visto las páginas por todos lados y no encontramos un gravamen sobre las remesas lo que vemos es que los impuestos siguen siendo el impuesto sobre la renta el impuesto sobre ventas los conexos al impuesto sobre la renta y ninguno de esos tributos actuales graba las remesas entonces ya entonces creo que uno empieza a caer en el campo de la especulación pero eso ya no es técnico ¿verdad? queremos de la ley se habla con la ley en la mano eso es lo que dicen los maestros y las maestras de derecho de la ley se habla con la ley en la mano y entonces si tuviéramos a los amigos a las amigas que están preocupadas por que se está creando un gravamen un tributo sobre las remesas que nos digan cuál es el artículo porque no lo encontramos en el proyecto de ley de justicia tributaria no encontramos un gravamen sobre las remesas posiblemente se estará confundiendo el concepto de renta mundial pero pero ahí sí tocará regresar un poquito a los libros y recordar cuál es el concepto pero por ejemplo proponer que la modalidad o el régimen de un impuesto sobre la renta sea sobre renta mundial no tiene nada que ver con las remesas familiares del exterior así es que yo me atrevería a decir a menos que alguien nos mande en qué artículo del proyecto está esto que no no es cierto la ley de el proyecto de ley de justicia tributaria no contempla un gravamen sobre las remesas familiares del exterior que esas heroínas y esos héroes que son las hermanas y hermanos hondureños migrantes en el exterior envían a sus familias no, no hay no hay no hay un gravamen no hay impuesto entonces para las remesas yo me atrevería a decir categóricamente que en este proyecto no empresarios con los que he hablado me han dicho que que es nefasto lo de la renta mundial bueno ahí hay que ver cuál es la posición de ellos veamos cuál es el concepto de renta mundial la renta de hoy de Honduras es lo que se conoce con el nombre de renta territorial quiere decir que sólo se pagan impuestos por lo que se produce dentro del territorio pero hay determinados grupos empresariales que lo que acostumbran hacer y ustedes lo han oído con las filtraciones es que colocan parte de su dinero afuera y entonces resulta que aquí adentro no pagan nunca impuestos pero fuera tienen su dinero generando operaciones en Bermudas en las Islas Caimán etcétera entonces el punto está de que es un poco injusto que hayan grupos de personas que aquí dentro no paguen impuestos pero sí reciben los beneficios públicos eso quiere decir que provoca que el resto de personas sí esté pagando por los servicios públicos pero ellos no están pagando impuestos básicamente el concepto de renta mundial lo que hace es que establece que el hondureño tendría que pagar impuestos por las ganancias que tenga en el territorio nacional y en el territorio extranjero pero por qué se está haciendo eso y volvamos a lo que platicábamos originalmente porque Honduras se adhirió al foro de transparencia global y cuando hay acuerdos de intercambio de información termina habiendo doble tributación es decir le cobramos aquí y le cobran en otros países o a los inversionistas extranjeros les cobra en Francia les cobran a los empresarios franceses y les cobramos acá entonces básicamente lo que persigue el principio es desnudar estos problemas y dar el siguiente paso para ir eliminando la doble tributación por supuesto a los empresarios o personas que trasladan su dinero a los paraísos fiscales y que lo que han hecho durante muchos años es no pagar impuestos internos pues si les preocupa porque eso significaría que ahora sí tendrían que pagar por los servicios públicos pero hay que advertir lo que forma parte del entorno global de cualquier país que lo que está buscando es cumplir con los compromisos internacionales y tal vez solo recalcar eso no es o sea adoptar el estándar de renta mundial no es un impuesto a las remesas ahí hay una si se estuviese entendiendo así hay una confusión terrible en dos conceptos muy distintos hay algunos que dicen que los presupuestos gubernamentales son demasiado altos que son grandes que porque esa necesidad de una nueva recaudación más fuerte bueno que es un presupuesto pequeño y que es un presupuesto grande creo que tenemos que hacer la pregunta porque si vemos a la disponibilidad actual de recursos que esa es una forma de evaluar el tamaño del presupuesto probablemente el presupuesto de gastos luce muy grande porque hay un déficit fiscal que hay que cubrir con deuda pública ese es un criterio si quieren ustedes más como tecnocrático el tamaño del gasto público debería ser solo lo que permiten los ingresos pero hay otras formas de evaluar el tamaño del presupuesto a ver yo preguntaría a su audiencia aquí en el canal 11 ¿cuántos hondureños hondureñas y hondureños quisieran que ya no haya desnutrición crónica infantil? ¿cuántos empresarios les gustaría que no haya necesidad de pagar policía privada que la policía del estado la policía nacional sea suficiente para garantizar la seguridad? ¿cuántos empresarios quisieran tener que gastar menos en abogados y en servicios jurídicos para litigar asuntos laborales o comerciales en los tribunales de justicia? Entonces otra forma del presupuesto es ¿cuáles son las necesidades que hay en Honduras? Las necesidades insatisfechas nos encantaría erradicar la desnutrición crónica infantil nos encantaría erradicar la pobreza extrema entonces probablemente el tamaño de las necesidades de Honduras es así y el presupuesto actual se ve así de chiquitito desde esa perspectiva el presupuesto de Honduras es muy pequeño entonces el tamaño del presupuesto por eso es que el ejecutivo propone el presupuesto pero es el congreso nacional donde en teoría está la representación ciudadana en las diputadas y los diputados el que termina decidiendo al final cuál es el presupuesto entonces el tamaño del presupuesto debería ser un equilibrio entre la disponibilidad de ingresos y la atención de las necesidades lo que estamos diciendo es que si incrementamos la disponibilidad de ingresos la brecha entre el presupuesto financieramente viable y el presupuesto que realmente se necesita se reduce o sea mientras más ingresos vamos a tener un presupuesto más cercano al de las necesidades claro ahí hay dos objeciones que hay que atender mientras haya corrupción mientras haya abuso de los recursos hay desconfianza para darle más recursos al estado pero un gobierno más honesto un gobierno más transparente que genera más confianza ciertamente haría mejor teniendo más recursos porque el presupuesto se acercaría más a la atención de las necesidades del país voy a leer un par de mensajes antes tiro de gracia al gran capital exonerado opuesto porque han mal utilizado el beneficio negocio que no da para que lo roben no es negocio lo decía José Lamas me dice el que ya no entendió es un bruto bien también aquí me preguntan por favor voy a preguntar algunos sectores mencionan que con el cambio principio de renta territorial a mundial va a fugarse capitales hacia Guatemala ¿creen que eso va a ocurrir? bueno de alguna manera lo importante es que también se escondan los capitales para evitar que se cobre tratemos de dar algunos ejemplos de lo que ha sucedido a nivel mundial y que muchos amigos y amigas hondureñas lo van a comprender razonablemente bien España tiene principio de renta mundial e incluso algunos grandes futbolistas y grandes cantantes lo que han hecho es tratar de esconder su dinero para no pagar impuestos Arjona tributa en Guatemala Arjona no tributa en Guatemala porque sus ganancias son fuera y ese es un muy buen ejemplo ese es muy buen ejemplo ¿por qué? porque todas las ganancias de Arjona las obtiene fuera del territorio guatemalteco no tiene nada en Guatemala bueno eso no aunque lo supiera no lo podría decir por secreto por secreto si es que yo fui funcionario de la administración tributaria y nosotros tenemos básicamente prohibición de por vida de revelar información entonces pero el asunto es que Arjona por ejemplo no tiene ninguna posibilidad no tiene ninguna obligación de pagar en Guatemala a menos que tenga algún negocio en Guatemala a menos que tenga algunos ingresos en Guatemala y regresando al tema de España ustedes se recuerdan que en el pasado la administración tributaria española descubrió que X futbolista u otro futbolista o alguna cantante por allí estaba escondiendo su dinero porque no quería pagar los impuestos que le correspondían y a pesar de que estaban recibiendo los servicios públicos en España no pagaban ¿qué hizo? pues les cayó ¿por qué? porque es injusto de que otros sí paguen por servicios que ellos también están recibiendo dentro del territorio español ese es el principio de renta mundial o sea por ejemplo ¿qué pasaría en el caso regresemos al caso de Arjona lo que aquí nos tendríamos que preguntar es de dónde es residente Arjona porque él es guatemalteco de nacimiento pero no es residente guatemalteco no vive en Guatemala y como tal Guatemala no lo podría grabar pero sí lo puede grabar en donde él viva entonces aquí la preocupación que tienen algunos grupos empresariales y grupos incluso políticos que lo hemos visto con los temas de las filtraciones de los Paramount Papers o los Paradise Papers el problema de ellos es simplemente de que ellos hayan estado acostumbrados a que sacan su dinero por medio del sistema bancario y no dejan trazos de eso pero reciben los ingresos de lo que tienen afuera entonces el punto es que al haber renta mundial si la administración tributaria logra determinar que ellos tienen dinero afuera si les podría cobrar y esa esa es la la preocupación que existe pero fíjense lo que dije si la administración tributaria lo logra identificar díganme en relación a los otros países de Centroamérica ¿cómo le ha ido a Honduras con el tema de exoneraciones? bueno cuando uno caracteriza los sistemas tributarios en la región centroamericana está el que tiene la carga tributaria más baja es Guatemala está Panamá pero tienen el canal que son fuentes de ingresos fiscales enormes está el sistema que tiene un problema con las condiciones monetarias por ejemplo está dolarizado el caso de El Salvador y así podemos ir cuando vemos una variable que se llama gasto tributario y es los impuestos que se dejan de pagar por una u otra razón no nos estamos hablando de evasión estamos hablando de los impuestos que se dejan de pagar porque hay una disposición legal que supuestamente se justifica para violar el principio de igualdad y dar un tratamiento discriminatorio pues Honduras está en el primer lugar Honduras es el país de Centroamérica que tiene el gasto tributario más alto tiene las exoneraciones y las exenciones más altas de la región tiene la política de atraer inversiones y generar empleo más agresiva a través de ofrecer no pagar impuestos y también hay que decir porque lo hemos visto que es como parte del consenso que no se está reconociendo que esta política también es la que a través del tiempo se ha desordenado más en vez de tener una ley general de inversiones que establezca una regla general para todas y todos para todas las empresas la legislación hondureña que establece los tratamientos tributarios diferenciados está dispersa en disposiciones legales incluso de jerarquías distintas y las evaluaciones que se han hecho recientemente incluso pareciera que hay leyes hay decretos que contienen exoneraciones exenciones tratamientos tributarios diferenciados que fueron hechos casi a la medida como que si fuera un traje hecho a la medida de tal o cual empresa no hay digamos vemos en el sistema tributario hondureño que el principio de equidad e igualdad no ha figurado dentro de las prioridades del diseño de las medidas de política tributaria y de la forma en que se han aprobado las disposiciones legales entonces siempre en cualquier análisis regional el sistema tributario hondureño salta por tener un problema con su política de exenciones y exoneraciones bien nos vamos don Abelardo Medina licenciado que le dice al pueblo hondureño los diputados que entiendo ustedes van a presentar esto en las próximas horas bueno básicamente yo creo que aquí el punto es que lamentablemente esta situación se ha polarizado mucho y se ha abandonado la discusión técnica nosotros creemos que debemos privilegiar la discusión técnica y reconocer que aunque hay mucha buena voluntad de tratar de hacer competitivo a este país como lo mismo hemos platicado en El Salvador y lo hemos platicado también en Guatemala no se trata solo de ofrecer incentivos tributarios para que la inversión venga hay que crear condiciones sistémicas mejores carreteras hay que eliminar la corrupción hay que buscar que la población tenga un mejor nivel de vida etcétera hay que mejorar las condiciones para que nosotros seamos competitivos y quiero terminar haciendo o utilizando una metáfora que es de estas que yo utilizo cuando doy clases con mis alumnos en el doctorado y le digo ¿qué pasa si yo lo que busco es promover a un competidor real un competidor una persona que va a correr 100 metros planos pues obviamente lo capacito le doy una buena nutrición le doy técnicas de para correr pero si yo lo que hago es simplemente que le voy a comprar zapatos nuevos y le voy a comprar buenas marcas de zapatos y creo que con eso voy a hacer que él sea mejor competidor no lo voy a lograr si yo lo que quiero es un buen competidor tengo que hacerlo que él se alimente bien que tenga buenas técnicas si yo me dejo llevar solo por la forma no lo voy a lograr eso es lo que nos está pasando y es necesario que hagamos una transformación en Centroamérica y en el caso de Honduras en particular gracias muy gentil por haber estado esta mañana don Ricardo Barrientos su mensaje a la población a los hondureños empresarios políticos que lo han visto esta mañana muy rápido muy rápido pónganse de acuerdo peleando siempre es un escenario subóptimo pónganse de acuerdo Honduras tiene la tradición y el liderazgo centroamericano por el diálogo por las soluciones acordadas hay una cuestión que creo que es el punto de partir el sistema tal como está la legislación establece los tratamientos tributarios diferenciados en Honduras las exoneraciones y las excepciones creo que todo el mundo está de acuerdo no está bien la ley de justicia tributaria hay que aprobarla es nuestra recomendación pero para eso esa ley ya no está en el ejecutivo está en el congreso nacional que es el ente político por excelencia así es que ahí es donde debe darse el debate técnico tomen una decisión política fundamentada en análisis técnico y lo que haya que corregirle lo que se pueda mejorar a la propuesta háganlo lleguen a un acuerdo porque ese va a ser su escenario pónganse de acuerdo bien gracias por su comparecencia esta mañana al licenciado Ricardo Barrientos y al licenciado Belardo Medina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares así estamos previo a lo que es la aprobación o no de la ley de justicia tributaria que tengan una buena semana sigan con Canal 11 y Radiovisión Honduras de Justicia